Lo chévere del rap es que de pronto es algo que se queda muy fácil en la cabeza Y cuando tiene la profundidad de una verdad que es Cristo, pues es más llamativa todavía Es el hecho de hacer lo que Él nos ha invitado, de hacer lío, de ser comunidad De llegar al pobre, al sencillo y pues qué mejor que a través de la música A mi señor, poniendo el piecito Y yo le canto Porque tu vida es para amar Bienvenido hermano, seas bienvenido a la bar